Mr. Mr. Blab, ah, ah, chaua, chaua, el protinente Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la manchena, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho Cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho María Moyito se le partió, la cama que el chaua le dio La trago pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maixena, porque voy a amanecer María Caquito se le partió, la cama que el chaua le dio La trago pa' que la arreglará, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay, mamá, ay, mamá Yo soy su capintero, ay, mamá, ay, mamá Pégale esos ríos César Hernández Che, mister, 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 bla Y esto se prendió Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capintero, ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta no quedó y se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta no quedó y se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta no quedó y se ruchó Yo Dani de producción Dale un riso Esto es pa'l mundo